Soy un chico delicado, que nací para el amor Y este coche me ha estropiado, para elegir a señor Ya me duele la cabeza, tengo dañado un riñón Y si usted no para el coche, voy a perder la razón Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare, pare, cochero Cochero, pare, pare, cochero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!